Venga, aplicaciones, oficinas... Vamos a ver, la pizarra está aquí, matenme. Está aquí, esa es la pizarra, suponéis que tenéis que estar mirando ahí. Miles de personas se han puesto la vacuna... Esto es la gente que me saliera a poner la vacuna. Y cogí un texto y digo... Y lo voy a poner porque hay gente que todavía se cree que la vacuna es mala. Estamos vivos gracias a ella. Todos, todos. Bueno, yo creo que sí. Temo que la vacuna no sea segura. Prefiero que otro... Yo fui el primero que me la puse. Aquí el día que se la pusieron fue un montón de profe. La mitad se pusieron mal. ¿Qué hice yo? Que yo no me estoy... Sí, me estoy comparando. ¿Qué hice yo? Pues para probar los efectos de la vacuna en el cuerpo. Me fui a correr 12 kilómetros con los perros. Y la gente no vaya, que te va a pasar algo, quédate en tu casa y así. ¿Por qué te moliste? No, estoy aquí. Ah, estoy aquí. Bueno, igual soy un fantasma que me sale. No, me picó un poco y ya está. Pero la gente ya se sentó mal de verdad. O sea, se quedó bien. ¡Uy, mío! Con fiebre, sudando. Y yo, ¿qué os pasa? Vamos a ver, os digo también... Os digo también... Que la gente que se ponía más mala... A ver, había gente joven que yo flipaba. Chan, chan... No. No. A mí, sí, sí. Algunos son idóneas para... Bueno, que algunos eran... Joder, pero los menos. La gente que se ponía mal era más mayor y casi menos deporte. Eso es así. Deporte, no lo que tú haces. Perdón. Perdón. Perdón, perdón. Perdón, pero... Es que te lo tenía que decir. Pues... Cuando seas mayor te darás cuenta que te pones menos mala que los demás porque ahora ya estás haciendo cosas. Bueno, tú no vas a dejar de hacer deporte. Tú no serás de esa gente. Lo que aprendí ahora ya os vale para siempre. Si tú estás acostumbrado a hacer deporte, ya te dirás el resto de tu vida. Bueno. A casi todo el mundo. Esa es. Vamos a ver. Ah, mira. Estamos a hacer Debora Ciencia. La podéis seguir en Twitter. Debora con H. Ciencia. ¿Qué hace vídeo? Hace... Debora. Ah, Debora H. Ciencia. Es que... Debora... Debora... Vamos a ver. Milen de personas. Vamos a ver. Se entra... Le ponía las letras cosas de la gana. Le ponen... Le ponen... Colores... Lo que tú veas. Fucsia. Me encanta ese color. Esto. Negrita. Punto más grande. Bueno. Le voy a poner... A... Ay, 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 ay. Vamos a ver. Hay dos tipos de letras. Pero eso es más grande que el título. Es que si no, no me cabe. Hay dos tipos de letras. La letra. Sans Serif. Que es la que no tiene... Curvita. Y la Serif que tiene curvita. Veis. Temo, por ejemplo, tiene... En los bordes de la T tiene una línea pequeña. ¿Vale? La E. La E es más redondilla. La Q tiene línea. Por eso se llama Serif. Y las que no tiene son Sans Serif. Arial, por ejemplo, Sans Serif. ¿Cuál os gusta más? A ver. El Time New Roman. El Liberation. Que tiene... Es cuestión de cada uno. Yo lo digo igual. Igual no es. Igual no es. La T, mira. Igual no es. La T, mira. Mira, mira. Los palitos de estos. Ah. La M. Los palitos de estos. Esta M es M. Y esta tiene... M. Cositas. Virguitas. M. Lo de abajo. ¿Cómo? Una es M y la otra es M. Y ahora esto... Lo que yo decía es que le pusiera ahí. Justificar. Sangría. Interlineado. Puedo ocupar un poco. Y la ortografía. Ya está. Ya está. Tú eres muy listo. Gracias. Se dio por un 10. Ese puede ser de lo que tú quieras. Hombre. Dice el resultado. Chir. Tiene ese texto ya ahí. Escríbelo. Pero esto hay que hacerle un caso. Chir. No, no, no. 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 ad мнarnos. No la tienes en el diccionario. Oh. Añadito. Añadito. Ya está. Ya no hay más. Ya está. Esto está perfecto. Lo voy a guardar. Guardarlo con un nombre. ¡Cruebas! Cuarto de... tengo los 101 este es un mes de mano